Y bueno, desgraciadamente, ante una tragedia climática como la de ayer, se accionaron todas las partes imprevistas del municipio, como defensa civil, obras públicas, el intendente y todos sus secretarios, más una veintena de empleados con los equipos correspondientes para tratar de paliar en lo que se pudiera la situación. Si lamentablemente había lugares donde era solo marcar presencia y nada más, porque bueno, el avatar del agua hacía de que no pudiéramos hacer nada como para poder solucionar que a la gente por ahí no le llegara el agua a las casas, lamentablemente, es decir, había que ver con tristeza nada más que por ahí perdieran alguna de sus pertenencias, pero lamentablemente no había forma de que el agua bajara tan rápido como para que el nivel de dentro de las casas se descomprimiera, ¿no es cierto? Los desagües no dieron abasto, ¿no? No, 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 es decir, los cuatro o cinco puntos críticos de desagües que hay en la localidad, es decir, la parte oeste que es la que va desde el laguito y desemboca en el Calá, es decir, todos habrán visto las noticias de que el Calá estaba cortado, tenía más de medio metro arriba la ruta, entonces eso hace que se frene la salida del laguito. Yo creo que lo que se vio ayer en el laguito es algo que nunca ha visto, el nivel de agua que tenía, teníamos más de 10 o 12 centímetros dentro del polideportivo, de la nave parabólica, así que eso dificultaba que la parte oeste desagotara rápido. Para el otro lado, el barrio 30 Vivienda también, paralelo a las vías que está detrás de la ESO, iba descomprimida demasiado rápido porque el mismo caudal de las vías desemboca en la parte del Calá, así que también hacía un tapón ahí. La parte de la calle Roberto Fleita, Pavón, Sueiro, toda esa parte ahí que hay unas 5 o 6 familias que son las que se anegaron unos 40 o 50 centímetros de agua, que lamentablemente no había forma de que bajara el agua ahí. En otros lugares se escurrió más rápido, pero en esos lugares no hubo forma porque el tapón del zanjón de la vía que deberíamos tener ya terminado del otro lado, que desgraciadamente no se pudo terminar, hacía que el agua que venía de los campos del sector norte cayera toda sobre el zanjón de la Fleita. Eso hacía que la gente no se inundara por lo que era el Arroyo Medina, en la parte de donde arranca, después más al fondo sí, pero donde arranca, sino que se inundara por la parte que venía del agua que venía de las vías. Entonces todo eso rebalsó, sobrecayó sobre las familias, eso desembocó en el Arroyo Medina, que fue que taponó más arriba para el lado de los Burner y todo eso sumado al desagüe de Faba y del lado de Faba y de Barrio Estrada. Todo eso va a desembocar al costado de la laguna de Las Cloacas y termina en el Arroyo de la Cruz o en la Caña de los Chanchos, que todo también habrá visto que también tenía más de medio metro de agua arriba de la calzada. Es decir, todo eso desgraciadamente con más de 108, 109 milímetros en menos de dos horas hacía imposible que el agua descubriera rápido. Es decir, lamentablemente hay muchísimas cosas viéndolas desde el agua que hay que corregir, indudablemente, es decir, como Estado municipal, como Estado provincial también. Eso no quiere decir que si mañana nos caen 120, 130 milímetros no vuelva a pasar lo mismo, Dios quiera que no, pero vamos a tratar de prevenir todas las consideraciones que vimos. Si el propio intendente estuvo presente, es decir, nosotros anduvimos en varios lugares con Leo, con la otra gente, el intendente también estuvo en otros lugares, en la calle 17 de Octubre y Alem, donde desgraciadamente una familia, un empresario local perdió todo lo que tenía dentro de su gallinero. Es decir, porque, bueno, el tapón que está sobre la avenida Alem y el poco caudal de agua que hacía que baje en la fleita, hacía que se anegó todo. Bueno, ahí ya se le había planteado en su momento a la gente de vialidad la construcción de un puente o un entubado un poco más arriba. Yo creo que ahora, bueno, ante los hechos inevitables que pasaron ayer, hay que salir a pelear con todo en el buen sentido, ¿no? Hay que salir a pelear con todo para defendernos entre todos de que, bueno, esa obra se tiene que hacer. Hidráulica tiene que venir a terminar la otra parte del entubado de la 17 de Octubre. Yo creo que son obras importantes que hay que terminarla. Eso no quiere decir que, yo creo que se va a corregir, por lo menos un 60-70%, pero, bueno, todo lo que sea paliativo para tratar de solucionar y que esto no ocurra nunca más, bueno, hay que tratar de hacerlo. ¿Barrio Tolcacheri y Pueblo Nuevo fueron los más afectados? Sí, ahí Leo te puede contar que, Leo, le podés contar más o menos que anduvimos en esa zona y él estuvo trabajando ahí también. Sí, bien dice Mariano. Nosotros abocamos precisamente más a las zonas del Tolcacheri, que fue bien descrito recién por Mariano, donde el punto crítico estuvo ahí en ese sector. Si me permitís, quiero agradecer, Mariano, agradecía al comienzo de la nota. En el caso nuestro, cuando se pone el punto de emergencia, a los bomberos voluntarios, a la policía, al Hospital Sagrado Garzón de Jesús, y bueno, desde ya a todo el personal que Mariano estaba a la cabeza, al señor intendente, que en el punto de emergencia trabajamos. Si bien por ahí tenemos un borrador, dividimos las tareas, es imposible llegar a todos los lugares, pero creo que hemos cumplido, hemos estado divididos en todos lados y se trató de hacer lo mejor posible. Por suerte, por suerte, digo, por el tema, por la inclemencia en el tiempo que tuvimos ayer, las personas que tuvimos que evacuar volvieron al rato nada más a sus respectivos hogares, lamentando la pérdida de materiales, pero por suerte, la gran cantidad de chicos que evacuamos fueron contenidos en el Polideportivo General San Martín, a pesar que estaba negado, estuvimos en la zona del albergue del Polideportivo General San Martín. Otros decidieron auto evacuarse. Y bueno, te digo que a pesar de la inclemencia y de cómo nos jugó el tiempo, dicen que Dios aprieta a Peronagorca, y nos puso a prueba una vez más el trabajo y el esfuerzo de todos en general. Bien decías, Mariano, yo creo que lo que te narró Mariano fue lo que nos tocó convivir ayer, y bueno, sirve de experiencia para próximos, ojalá que no se vuelva a repetir. ¿Recibiste muchos llamados en lo que es el 103? Sí, sí, por suerte, es otra de las habilitaciones que nos permitió el señor Intendente Silvio Valenzuela, la habilitación al 103, y a veces no depende de nosotros, si bien tenemos incorporada la línea, el sistema a veces se cae o se nos mojan los aparatos celulares, y en el momento vos tenés, estás con la cabeza en otro lado, a veces se corta el sistema de comunicación, pero sí, luego mirábamos en el momento, nos pasaban los llamados, ya te digo, nos cruzábamos información con bomberos, nos cruzábamos información con el hospital, y así fuimos tejiendo la tela de araña para poder dar respuesta al momento a la gente que más nos necesitaba. Por suerte, digo, pudimos estar en los lugares críticos, críticos, que Mariano narraba, y creo, como dice él, más allá de estar en el lugar donde tenías que marcar presencia, porque de otra forma no podíamos hacer, estuvimos, estuvimos haciendo contención a la gente, y bueno, creo que, en lo que respeita a la parte de Mariano nuestra, queremos que haberle dado una mano. En lugares que el agua, si bien los vecinos sacaban fotos, porque nunca vimos, parecía una Venecia, el agua llegaba de borde a borde, puerta, pero no fue tan complicado, o sea, la gran cantidad de agua, eso es imprevisible, o sea, la gran cantidad de agua que cayó, complicó algunas arterias de vaso, pero no complicó lo domiciliario. Lo que por ahí hacíamos, porque por ahí la gente va a decir que en cada una de sus casas también se anegó, nosotros lo que resaltábamos son los puntos críticos por ahí, que nosotros tenemos como canales aliviadores de agua, pero más allá de que se inundaron en el barrio San José, en el barrio Remedio de Escalada, en el barrio 88, es decir, tuvimos inundaciones y anegamiento de casas en casi toda la parte de la población y en los lugares céntricos a través de los desagües de Cloaca, es decir, fue bastante la población afectada, es decir, por ahí que no quede como que nosotros resaltamos que la parte del laguito, la parte de la trae de la ESO, la del barrio Torcachier, la 17 de octubre, no, no, es decir, fueron muchas partes de la localidad afectadas, lo que nosotros por ahí hacemos hincapié en la parte donde convergen los desagües, que son la parte que hacen de tapón para que el otro no baje, porque si nosotros tenemos que en el pueblo, o en Avenida 25 de Mayo, hasta 3 de Febrero, y lo que hace la parte céntrica, griebe y todo eso, se colapsan las cloacas es porque, bueno, de fleita para abajo, pasando 5 del este, donde están las grandes cañerías de cloaca, es decir, al desbordarse el arroyo, no nos deja permitir que la salida del caño de cloaca tenga salida, entonces eso hace que las cloacas colapsen para adentro, entonces, por ahí tuvimos, en varios lugares cerca de la policía, innumerables lugares, pero hoy lo más complicado, colapso nunca visto de cloaca, es decir, 20 centímetros a medio metro de desechos cloacales dentro de los domicilios, lamentablemente, es decir, había que verlo con pena eso, pero bueno, es decir, era imposible, uno cuando está en esa situación quiere, la verdad quiere hacer algo, quiere tratar de ayudar que la gente no viva ese momento, pero lamentablemente era imposible tratar de darle una solución, porque por más que nosotros destapáramos las cámaras de captación de cloaca de las calles cuando lo hacemos, cuando llueve poco, si nosotros, las que abríamos ayer, en vez de solucionar el problema a la gente, se le metía el agua que venía de las calles, entonces era peor, así que bueno, hubo muchísimos lugares, por eso eso quiero que quede bien en claro, porque para que la población no crea que decimos que fue en cuatro o cinco puntos lugares, no, no, hay cuatro o cinco puntos que son los colapsables de desagües pluviales de la localidad, que son los que colapsaron, pero eso repercutió que en toda la ciudad hubo negamientos, es decir, bueno, trataremos, como dijo el señor intendente, que ayer estuvo a la cabeza de todo esto, en el operativo que se hizo acá en el Corralón, después salimos cada uno a diferentes lugares y nos íbamos cambiando, con todas las maquinarias que pudimos, después tuvimos que rescatar una camioneta en Laguito, que bueno, la gente de la policía fue que rescató a la persona, después nosotros rescatamos la camioneta, tratamos de darle soluciones, lo que queríamos es que en primera medida no haya ningún padecimiento, no haya ninguna parte de lamentar, nada con las personas, es decir, después de ahí en más, vegar para que los desagües se descompriman un poco y bueno, después, el día de hoy, ya salió un camión a para nada, es decir, el día de hoy ver por la parte material de cada una de las personas y las tramitaciones correspondientes por lo que se perdió, pero bueno, ayer había que estar en el lugar, había que tratar de intentar resolver la situación en alguna medida, en algunas partes nos quedábamos lamentablemente parados y observando el agua, porque no podíamos hacer otra cosa, con lo que eso significaba, de no poder lamentablemente hacer nada, pero bueno, hoy ya nosotros tenemos los técnicos acá en el Corralón trabajando haciendo todos los informes correspondientes con las fotos que se sacaron ayer de los lugares críticos para bueno, pedirle a informarle al intendente y a través suyo a quien corresponda a nivel provincial para que hay lugares donde hay que actuar inmediatamente, así que se nos provea de las maquinarias necesarias para tratar de descomprimir esta situación y que el día de mañana no ocurra o por lo menos no a la magnitud que se hizo en esta vez. ¿Y qué recomendaciones les pueden dar a los habitantes de Basavilbaso que ayuden a que no se tapen por ahí los desagües? Sí, yo creo que tenemos que colaborar entre todos, porque yo creo que esto es un problema de todos, de que tenemos que tratar de no arrajar basura donde hay canales de desagüe. Después pedirle encarecidamente a todas las instituciones intervinientes o repartición, en este caso, nosotros estamos levándole notas a Ferrocarriles Argentinos o a ELL o a quien corresponda que esté ahora Belgrano Carga, que es el que tiene la concesión ahora, de que limpie los desagües pluviales que están paralelo a las vías, ya que al municipio por ahí no le da el tiempo, porque les corresponde limpiarlo a ellos, porque los canales aliviadores del pueblo van paralelo a las vías, entonces si esos canales están más limpios, yo no digo que lo de ayer se hubiese podido evitar, lamentablemente yo creería que no, pero sí se hubiese reducido en un 30 o 40% la magnitud del desastre de ayer, si mantenemos los canales limpios entre todos y si por ahí recibimos un poquito más de ayuda, nosotros empezamos a trabajar con algunos canales, pero bueno, la maquinaria no nos alcanza para terminar y a veces los costos no están al alcance del municipio, entonces a través de esta desgraciada circunstancia que nos tocó vivir ayer, esta magnitud climática, bueno, aprovechar en el buen sentido el momento y hacer todas las peticiones que sean necesarias para que esto no quede en saco roto, es decir, que la gente que perdió la mayoría de sus cosas no sea en vano, es decir, que todos nos pongamos al frente a trabajar y a seguir gestionando, es decir, siempre lo venimos haciendo, pero bueno, hay que redoblar el esfuerzo y trabajar el doble o el triple si posible, pero a partir de miércoles o jueves que esto seque un poco más, hay que sacar todas las máquinas que sean posibles, destapar todos los canales que sean posibles y bueno, y a través de la provincia que nos llegue todo el equipamiento que hemos pedido para tratar de terminar el calar aliviador del sector este que estamos viniendo desde la mantequería hacia calle Alem, tratar de que se nos haga el puente y si no, mientras se nos haga el puente a través de Vialidad, nosotros poner doble irela de tubos más en calle Alem y bueno, terminar dos o tres puentes más sobre el de calle Güeme para Bajos, es decir, hay unos puentes sobre el pasaje de Doña Gómez, que hay que terminarlo y hay que hacerlo, bueno, un montón de situaciones, vamos a tratar de hablar con el señor Adami que es el dueño del campo que está atrás de lo Bungner porque hicimos un proyecto nosotros hace un tiempo ya pero como un campo privado para tratar de desviar el 60% del caudal de agua que viene desde ahí, hacer el canal derecho, pedir permiso en el campo y hacer el caudal derecho y que no atraviese la zona de la gente damnificada de ayer, Bungner, Almada, Flores, para que el canal pase igual por ahí pero ya con un caudal mínimo, sino que el caudal mayoritario atraviese derecho el campo, es decir, desde el puente de la ruta, del 2, que atraviese derecho y caiga atrás del hogar de menores, entonces eso aliviaría también para que el caudal de agua no pase exclusivamente por atrás de las casas de estas familias, es decir, tenemos que, ya hicimos todas las notas correspondientes, las estamos por elevar ahora para que el dueño del campo vea la situación de ayer, vea cómo están las fotos y nos autorice a hacer un canal derecho en su campo. Y bueno, Leo, por tu parte, ¿qué podés agregar a lo que dijo Mariano? Yo creo que ya está, te planteo muy bien lo que nos tocó convivir nuevamente el día de ayer, simplemente vuelvo a destacar la colaboración de gente que anónimamente nos dio una mano, que hoy, hoy no salta esa nota, pero quiero agradecerlo, a hospital, luego a la señora en la pie, a la policía, a los bomberos, a la gente del personal municipal que voluntariamente se sumó a trabajar con nosotros para dar una mano, gente que salió a trabajar teniendo agua en la casa, perdón, eso es impagable, para los que tenemos que andar pisando la calle, eso es impagable y te da ganas, te potencia, te potencia seguir trabajando. Y bueno, por supuesto, como dijo Mariano, hay un montón de cosas para corregir, por supuesto, pero estamos, estamos queriendo hacerlo, cambiar la historia, estuvimos y vamos a seguir estando cada vez que así creamos conveniente, es el objetivo que tenemos con Mariano.